Consejo Deliberante, Pablo Herrera, ¿cómo le va? Buenos días, Rafa, Atencio y Sol Luna, los saludamos. Muy buenos días, Rafa, Sol. ¿Qué tal, consejo? ¿Cómo andan? Bien, bueno, contador, ¿de qué va este descongelamiento de la tasa del alumbrado público? Porque por ahí mucha gente no lo entiende, no logra descifrar si esto va a trasladarse con un incremento a la tasa que abonan, digamos, de alguna manera, o si tiene alguna incidencia en el bolsillo del ciudadano común, coméntenos de qué se trata, ¿no? Sí, primero, como dato histórico, en el año 2017 se dictó una resolución por parte de la UCOV y del ARC, ¿no es cierto?, donde se congelaba a ese momento, ¿no es cierto?, la resolución del Ministerio de Infraestructura, 1164, ¿no es cierto?, del 2017. Se congelaba a ese momento, a julio de ese momento, lo que, digamos, el ARC hacía como agente de percepción sobre la tasa del alumbrado público. Esta tasa, hasta ese momento, es suficiente para pagar lo que no todos los riojanos consumimos, un alumbrado público, más lo que consumen los edificios públicos municipales, ¿no es cierto?, y quedaba un saldo a favor del municipio, que lo utilizaba, digamos, como fuente de financiamiento para llevar a cabo sus fines. Eso en un momento, por distintas decisiones, algunas técnicas, otras políticas, quedó congelado. Bueno, hubo disputa en ese momento, me acuerdo que yo, en ese momento, lo estaba acompañando adentro a ese intervento para el Urquiza, y, paulatinamente, la diferencia positiva a favor del municipio fue quedando atrás, por el, digamos, por el, digamos, por el transcurrir del tiempo y el mínimo que en ese momento había de inflación y crecimiento, el crecimiento que había de la tarifa de la luz, iba haciendo de que, cada vez, digamos, la diferencia sea, en vez de a favor del municipio, sea a favor de del ARC. Y, bueno, eso pasó hasta este momento. Yo creo que también hubo distintas posiciones en la gestión de servidores y ahora nosotros planteamos que eso son potestades del Ejecutivo y, bueno, se logró llegar a un acuerdo para que, definiendo la autonomía municipal, que esas son potestades del Ejecutivo. Así que, lo festejamos y aprovechamos también para adecuar el cuadro tarifario, donde le disminuimos considerablemente a los electrodependientes que dan en cero y a los jubilados de las distintas categorías y a la UAH también, para que, cuando incremente la luz, no incremente tanto para estos usuarios, tanto la tasa municipal con este concepto. Ahora, concejal, digamos, en ese congelamiento, ¿cuál era el porcentual? ¿Lo tiene determinado cuál era el porcentual que le correspondía al municipio que ahora va a ser idéntico porcentual o mayor? Habida cuenta que se va a actualizar también con el valor de la tarifa del servicio, ¿no? No, no, es imposible, porque es muy variable, digamos, esto. Lo que sí le puedo decir es que la tasa estaba confinada a 160 pesos en esa época. Claro. O sea, estoy hablando del año 2017, 160 pesos. Y hoy arrancaríamos de 500 y pico, 600 pesos. Tampoco es mucho. Imagínense que con 600 pesos no es ni medio kilo de pan. Claro, esa tasa se abona con la factura de Edelar, ¿es así, concejal, no? Sí, sí. Edelar hace de la gente de percepción. Digo, para que la gente lo entienda, porque no es que la gente va a tener que pagar, sino que más bien cuando paga su boleta a Edelar, al menos de pasar de 160 mil pesos a la municipalidad, le va a pasar 600 per cápita, sería. Sí, no tiene mucha influencia, Rafa, porque es mínimo. Es mínimo esta tasa. Ahora, para el municipio sí es importante, porque imagínense la cantidad de NIS activos que tiene la capital. Bueno, todos ellos aportan a que todos tengamos iluminación. Y pensamos que con el transcurrir del tiempo, nosotros esto se va a revertir, se va a pagar esta deuda, y va a ser devuelta una fuente de ingresos para el municipio, donde esto lo vamos a calcular con trabajo técnico, ¿no?, hasta fin de año, y la formulación del presupuesto. Pero esto tiene que ser fuente de recursos para tener certeza de cuántas luminarias podemos reponer y cómo también podemos readecuar el sistema de iluminación pública para que muchas veces uno va por la calle y vea algún foco prendido, ¿no es cierto?, y sobre todo esas lámparas halógenas que generan mucho consumo. Claro, el sistema LED sería lo óptimo, ¿verdad?, que es un poco más caro. Exactamente, el sistema LED y también el quinto cable que se dice sirve para automatizar todo el sistema de alumbrado público. Bien, bien. Bueno, la fórmula fotovoltaica. Contador, ¿cuánto es la deuda que se generó por ese congelamiento del pase de la tarifa de edelar hacia el municipio? ¿Cuál es la deuda que hoy tiene el municipio con la empresa? Se llegó a calcular cerca de 300 millones de pesos. Esto, bueno, está sujeto a verificación, pero la verdad es que me parece que no tenemos un tablero de consumo como no podemos tener una vivienda. Esto se hace en cálculos estimados, pero la tendencia tiene que ser al revés. Tenemos que disminuir al máximo la incertidumbre de cuánto consume el municipio y cuántos recursos le va a quedar para hacer las inversiones que supone y que la gente demanda. Gracias. 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 40 pesos, antes estaba en 355. No es mucho, digamos, lo que va a terminar pagando un usuario o frentista en la boleta de la luz, pero para el municipio si uno lo considera que tenemos cerca de 55.000 MIS activos, es bastante, bastante. Y bueno, por supuesto, lo que es presidenciales, ya pasan ese coeficiente AP, digamos, por ejemplo, para una tarifa general con consumo más a 310 kilómetros, es de 123. Bueno, es muy técnico esto lo del coeficiente, pero digamos, en general sondaría eso entre el mínimo de 500 y pico de pesos, 600 pesos, y el máximo de 1.340 pesos para residenciales. Concejal, usted hablaba de... Cero para los electrodependientes, perdón. Cero, cero para electrodependientes, bien. Bueno, usted hablaba, por ejemplo, del tema del alumbrado público y de la incidencia, obviamente, que va a tener esta tasa directamente sobre eso. Y hablaba también de este sistema que, bueno, la provincia y la ciudad han venido incorporando a lo largo de estos últimos años, especialmente en toda la gestión del actual gobernador, que tiene que ver con la luminaria leve, ¿no? No sé si habrá un registro, si el Consejo Deliberante cuenta con ese dato, de cuántos barrios, de cuántas cuadras, de cuál es el sector, tal vez, o los sectores que necesitarían que este sistema se ponga en marcha, ¿no? Sabemos que hay un montón de sitios, de lugares donde esto ya está incorporado, pero ¿cuánto de la ciudad necesita del sistema LED? Sí, el tema del sistema LED, perdón, es una política de Estado que se implementó, creo que a mediados de 2014, 2015, para ir paulatinamente reemplazando, porque el consumo es considerablemente menor del sistema LED a los otros sistemas. Lo que pasa es que los aparatos son bastante onerosos, digamos. Claro. Y en algunos casos los municipios, el municipio capital, puntualmente, en las distintas gestiones, yo recuerdo que hubo, se tomaban calles o avenidas, digamos, como se calculaba la inversión, y se trataba de hacer un flujo de fondo para ver cuánto, digamos, esa calle o esa avenida que se tomaba, a lo largo del tiempo, se autofinanciaba con el menor consumo. Y así se hacían esfuerzos para ir haciendo recambios. Por otro lado, también la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, tomaba o barrios, o barrios nuevos, o recambios generales, de algunos programas nacionales, también hacía o calles o barrios completos. Sí. De recambios. Pero nunca hubo una política diseñada, como lo pretendemos nosotros plantear, con un recurso definido por la tasa que corresponde, y con la previsión del caso para que, por ejemplo, para el año que viene, contemos con tanto de recursos a través de los recaudados por la tasa, y se puedan invertir en tantos barrios o en tantas calles, o cambiar tantas luminarias. Bien. Eso no, eso, eso no, para atrás no existe, porque antes, bueno, con la prega histórica del municipio, con la provincia, nunca, nunca se puso de acuerdo, y también con los cambios de paradigmas que hay a nivel nacional, ante el gobierno nacional, financiar este tipo de políticas para bajar el consumo de energía, y hoy por hoy, este gobierno, esta gestión, dice que el Estado tiene que desaparecer, y no se mete en este tipo de políticas. Claro. Y le conoce el cambio ambiental también. Claro, y encima, en la coyuntura, Pablo, lo que pasaba antes, en un escenario gobierno provincial, gobierno municipal, y con la comunidad, o la comunión que hay hoy, es también un escenario favorable, si se quiere, para el actual intendente Armando Molina, respecto del escenario que tuvo Paredes Urquiza en su momento, y también Inés Bresolidoria, ¿no? Sí, la verdad es que, que sí, esto, no se tiene que ver como un logro personal, pero me parece que tiene que ver como un logro institucional, un logro institucional de una política que también la inició Quintela, Quintela también tuvo sus conflictos con la provincia, después lo tuvo Paredes, después lo tuvo Inés, entonces, ahora, me parece que el logro, más allá de que, de la convivencia, de la buena convivencia que hay entre el gobierno de la provincia, del gobierno Ricardo Quintela, con el intendente Armando Molina, esto se tiene que ver como un logro institucional, que es, digamos, una potestad del municipio, pobre pueda pagar el alumbrado público, ¿no? Que no se pueda pagar y que lo deba, que eso es algo irracional, digamos, ¿no es cierto? Por otro lado, no podríamos nosotros andar por cada uno de los, de los usuarios del alumbrado público, cobrándole con un cobrador, esto es una posibilidad y una potestad del municipio que la estamos recuperando. Claro, se dinamiza. ¿Y desde cuándo hay que aconsejar esto? ¿En la próxima factura ya se debe delar? No, no, esto sí se aprueban, todas las ordenanzas son, pasan a regir, a partir de que se aprueban, es defensivo, o sea, tiene que promulgar el intendente. Suponemos que la posición lo puede mostrar, el cuerpo lo acompaña, lo aprobamos, en el mes de septiembre y tendrá vigencia a partir de octubre, según también, como serán los tiempos del Ejecutivo para promulgarlo, pero supongo que en octubre. Pero la incidencia es mínima, si nosotros, también es justo señalar esto y también lo oportuno, un usuario, cada uno de ustedes, por lo que consume, en La Rioja, si pagan 20.000, en Buenos Aires pagan 1.000 de luz. Claro. Sí, sí. Ustedes, fíjense, fíjense en los programas de televisión, departamentos que tienen 2 o 3 aparatos eléctricos y la poca luz que pueden consumir, pagan 100.000, 150.000 pesos de luz todos los meses. Y acá hay un gobierno que atiende y que contuvo la tarifa eléctrica con empresas que son del Estado y eso también tenemos que llevar el valor al municipio, pero también la gente, la incidencia de esta tasa en el costo general del tema luz es ínfimo. Bien. Concejal, lo saco de este tema interesantísimo, por cierto, es que ojalá que se pueda recuperar y que sea positivo para el municipio de alguna manera y obviamente que no repercuta negativamente en el usuario, pero si viene una actualización, una nueva actualización, al menos así lo han planteado, lo han solicitado, taxis y remises, ¿esto ya está aceitado, está hablado? ¿Cómo marcha el mismo, concejal? Estuve en un diálogo, participaron ellos de la Comisión de Servicios Públicos, nos llevaron la inquietud y yo si bien no soy de la Comisión participé como oyente y bueno, la verdad es que tanto el costo del combustible como el de los repuestos es bastante oneroso y ellos desde abril, que no tienen una actualización de tasas y que veíamos razonable y oportuno que sea en este momento, así que, bueno, se está conversando, es una de las posibilidades de 30, 35%, no me parece descabellado, pero bueno, esto es, digamos... ¿No le parece descabellado, digamos? No, 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 creo que la bajada de bandera noctuna sería de 900 pesos y 90 pesos por cada 100 metros, no me parece mucho. Aparte, si bien todavía tenemos una inflación que nos golpea todo y bueno, el combustible que está subiendo, para ellos son insumos, nosotros por ahí decimos, bueno, me subo el combustible, ahorro, no salgo en el vehículo, pero para ellos son insumos de trabajo y la verdad es que le queda poco para llevar a su casa. Claro, poco margen de ganancia, digamos. Como fruto de su trabajo, así que es medianamente justo. Bien, y eso para cuándo estaría, digamos, cuándo sería efectivo, más allá de que usted decía, bueno, estamos ahí en plena conversación, digamos, cuándo se podría llegar a efectivizar, teniendo en cuenta que es el tercero ya o el segundo del año. ¿Cómo? Sería el segundo. Sería el segundo. El segundo, bien. Sí, y por ordenanza... Son tres. Creo que son tres. Son tres al año, tres al año, sí. Y la última fue en abril. Bien. Por eso tampoco nos parece descabellar y si lo pateamos para más adelante va a ser mucho más alto el aumento. Claro, claro. Bueno, ¿y cuándo se podría llegar a dar esto? ¿En la próxima sesión siguen analizándolo? En la próxima sesión, sí, sí, yo creo que no habría problema. En la reunión con ellos participamos concejales de los distintos bloques y ninguno manifestó oposición, digamos. Exacto. Bien, concejal, la última que yo tengo, por lo menos ya lo libero, hay un sector de remiseros encabezado creo que por Juan Carlos de Leonardi, que él dice, si ya permitieron que Uber pueda transitar y tenga la posibilidad de hacer su servicio en La Rioja, entonces habla de plantear una desregulación del costo de la tarifa. ¿Le parece, digamos, atinada esa medida? Mire, a algunos concejales que le han propuesto, incluso a los mismos taxistas y remiseros, que también estaban todos en los distintos sectores, estaban ahí. Lo que pasa es que para ellos también no deja de ser un perjuicio, porque ellos también le tienen miedo a la competencia desleal, que trabajen por debajo del costo alguno. Entonces también no deja de ser un problema para ellos. Si técnicamente no estamos preparados, si ellos no están preparados y no se ayornan a la realidad, la gente usa Uber por una cuestión de comodidad, por una cuestión de... Pero si nosotros tenemos en cuenta que lo tradicional es el taxi y después funciona de la misma forma, y que para la gente, para mucha gente, no digo para todos, pero para mucha gente, es una tradición, digamos, y le da mayor seguridad y tranquilidad a un taxi y un remis, los taxistas y remiseros tienen que ayornarse con la tecnología, digamos, a lo que hoy la gente utiliza, que son las aplicaciones, y también competir de esa forma, y con la ventaja de que el consejo del liderante o la institución municipal le define la tarifa. Porque Uber muchas veces trabaja bajo costo y después cuando hay pocos vehículos, a los usuarios les cobran una tarifa muy alta. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, no deja de ser una ventaja que para nosotros sería un problema menos, imagínense, ser los malos de la película dando aumento de tarifa no es bueno. A nosotros nos gustaría dar buenas noticias, bajarle los precios a todas las cosas. La realidad es que hay inflación, es que hay un gobierno nacional que ha disminuido considerablemente la actividad económica en todos los rubros, en todos los rubros, y bueno, la gente utiliza menos taxis, menos remis. Eso claramente es así. Bueno, seguimos de cerca lo que puede llegar a suceder con este incremento, y bueno, cómo va a impactar entonces también esta tasa en la factura, claro, a partir del mes de octubre, si finalmente llega a buen puerto. Concejal, le agradecemos este contacto, le mandamos un abrazo. Bueno, sí, otra cosita que no fue menor, que también hemos aprobado en la comisión, es que el municipio, a través de renta, cobre sus tasas y sus contribuciones en chacho. Bien, ajá. La normativa vigente estaba definida en peso y necesitamos emitir el, digamos, la normativa necesaria para que se pueda recibir el tema de chachos. O sea, todas las tasas municipales se pueden pagar con chachos. Exactamente, y estuvieron circulando a fin de mes, reactivó la economía, yo creo que está generando confianza. Cuando más circule entre nosotros, los chachos, va a ser más beneficioso para todos, porque va a generar actividad económica. Así que, y bueno, y para pagar los tributos va a servir también. Así que, es también positivo, digamos, y acertado el tener este instrumento de pago. La gente está confiando, la gente ya está pidiendo, está demandando. Hay negocios que ofrecen descuentos, presión de chachos. Y bueno, y esta es la contraposición de lo que habíamos dicho hace unos minutos, ante la baja de la actividad económica que haya a nivel nacional por las políticas restrictivas, con los chachos, y si los taxistas y los remiseros los reciban, poder también trabajar ellos. Claro que sí. Dado que van a poder pagar los combustibles con chachos en algunas estaciones de servicio. Va a ser una buena posibilidad. Digamos, estas son las medidas, por ahí, las decisiones del gobierno que por ahí se toman, en algunos casos perjudican y en otros casos benefician, como en este caso lo de los chachos. Bien. Concejal, le agradecemos el tiempo y le mandamos un abrazo. Bueno, hasta luego, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego.